Mientras, la coordinadora sindical Sombrilla, que agrupa cerca de 15 uniones del sector público y privado, convocó hoy a diversos sectores del pueblo a movilizarse al lado sur del Capitolio, el martes 29 de abril a las 5 de la tarde. Esto con motivo del mensaje del gobernador Alejandro García Padilla. A través de un comunicado de prensa, Luis Pedraza Leduc, portavoz de la coordinadora sindical, habló de la necesidad de declarar una moratoria en la deuda del país, la cual asciende a 33 mil millones de dólares. Los sindicatos sostienen que la deuda es impagable y se debe reestructurar la misma para poder atender las necesidades de todos los sectores sociales. A juicio del líder sindical, la crisis fiscal del país no debe atenderse con medidas de ajuste, eliminando servicios o fusionando agencias. Pedraza Leduc declaró y explicó durante la próxima semana que el liderato sindical continuará con actividades de orientación y movilizaciones en diversos puntos del país. Añadió que el jueves 1 de mayo se celebrará una marcha desde la Universidad de Puerto Rico hasta el Departamento del Trabajo y el domingo 4 de mayo se realizará otra manifestación en defensa de una transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica sin privatización.